Allá está la Astana y así con todos los equipos ¿Todo bien? ¿Bien o qué? ¿Cómo vamos? ¿Ya terminando? Es algo increíble lo de Rigo ¡Hacktrick a casa! Y bueno, bienvenidos a la etapa 20 ¡Ay! Se me fue Bienvenidos ahora sí a la etapa 20 Bienvenidos a la última etapa de montaña Estamos acá, allá donde va a ser la salida y donde después nos vamos a ir para la meta obviamente pero hoy es un día muy especial ¿Cómo les digo? La última de montaña y hoy vamos a tener algo bastante ultra especial que vamos a poder verlos desde cerca a los corredores o sea, vamos a poder estar en los buses de los corredores así que arranca otro día más de ciclismo arranca otro vlog de la Vuelta a España Ahí nos vemos Acá está el Israel por allá estaba el Cofidis Allá más adelante está el Burgos pero bueno, como les contaba vamos a poder estar desde cerca y lo vamos a vivir de otra manera ¿Ven? Acá van llegando a los corredores que ya seguramente fueron a la firma Y así vamos a estar durante un rato largo un rato muy pero muy largo Miren la que está acá para mí la bicicleta más linda de todo el pelotón la de Luis Meines Miren lo que es todos estos cromas Increíble Desde mi punto de vista para mí es la más linda de todo el pelotón pero me dicen ustedes a ver si hay otra mejor Acá está el DCM también Y es una manera la verdad diferente de mirarlo ¿No? Es una manera porque todos los días no teníamos este acceso y hoy como es la última vamos a poder verlos un poco más de cerca así que les sigo mostrando Miren, por acá ya vienen equipos bastante, bastante buenos Ahí está la de la locomotora no se me escucha nada porque justo está estacionando el helicóptero Miren ¡Gracias! 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 ¡Que más importante el nuevo alto! ¡Que más importante el nuevo alto! Es algo increíble lo de Rigo es algo increíble largada o sea meta y salida siempre hay fans de Rigo gritándole y apoyándole es algo impresionante pero lo de Rigo es increíble el Fumbo el Arkea allá está la Astana y así con todos los equipos con todos es una locura realmente es una locura estar acá dentro ¡Bien, hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tú? No, 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 no ¡Hey! Aquí el Fumbo con ya varias de su bicis preparadas el Ekeunic increíble increíble falta media hora creo para salir ¡Hey! pero no, increíble 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 esto es una locura ¡Uy! miren esta bici no, 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 no tremenda bici tremenda tremenda también de las más lindas del pelotón hay muchas muy lindas pero esa Canyon increíble era increíble una cosa muy loca que tienen todos los equipos es que cada peluche que van ganando en este caso el Trek Segafredo con Mats Pedersen los van poniendo adelante para que no sé para que se muestre un poco ¿no? para que se muestre para ver cuántos tiene cada uno y es una una linda forma de mostrarlo porque bueno el de Keunic también tiene los rojos y así se va mostrando a cada uno una manera linda de mostrar también estas cosas ¿ven? esto es lo que les digo acá el de Keunic como tienen a Renko obviamente que ganó durante más de 14 días ¡pum! lo tienen ahí a todos los peluches de la clasificación general ¡eh! me gusta a mí me gusta me gusta que los micros tengan eso vamos ¿todo bien? al pelo ¿cómo va para hoy? vamos con toda paz se siente ¿qué eres con toda? ¿estás listo para allá el final ya para llegar a Madrid? sí ya está ojalá que lleguemos terminar hoy bien mayor de Dios y ya está listo monster quiero decir que tu camiseta para mí es de las más lindas del pelotón no sé si vos opinas lo mismo me enamores que yo ya tengo novia me eché el verbo nos vemos monster suerte carapa 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 ya se iba la locomotora del carchi rapidito pum se fue a firmar y vuelve así que nada bien buen día buen día uy verá ahí se va carlito rodríguez fan de carlitos muy fan de carlitos soy mega fan de carlitos mega fan mega fan mega fan después de lo que pasó el otro día estoy ahí para carlito lo que necesite si ve mi video estoy con vos bro estoy con vos bueno lo enganché justo ocupiendo al monster está bien está bien son formas de afrontar la carrera no sé si voy a poner este video pero bueno si lo están viendo perdón monster lo tuve que subir justo te enganché wow y pensar que juan ayuso tiene mi misma edad yo acá como un huevón grabando y él peleando un podio de la vuelta a españa esto me hace replantear muchas cosas vamos iba todo bien como vamos ya terminando y para mañana tranqui pasar el día de hoy más y mañana ya veremos al espíritu mañana hoy muy relajado en la grupeta nunca se va relajado tener razón tener razón bueno a pelear el podio hermano también están motivados fuertes bien y lo bonito es que también estamos ahí en la general por equipos entonces bonito subirse al podio de madrid exacto me dijiste que me parecía mucho mi viejo y lo subí a mis redes sociales la gente toda coincidió con vos todos 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 hermano vamos locomotora no 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 está realmente acá es una locura una locura pero que nunca me lo hubiese imaginado nunca me hubiese imaginado estar en los buses de los equipos impresionante y bueno acá estamos subiendo el puerto final no sé cuánto falta porque no hay muchas inicializaciones pero muchos ciclistas creo que el día que más cantidad de ciclistas hay miren esto bueno llegamos a la llegada otro día más ahora sí ya estamos por acá no pude ver mucho del puerto sinceramente porque estaba todo muy trabado y no pudimos grabar mucho pero una cantidad de ciclistas impresionantes realmente muchos muchos ciclistas y algo muy bueno muy bueno que vi es que la locomotora del carche está en la fuga otro día más no pudo pelear el primer puerto pero van a ser demasiados puertos de montaña que se van a pelear y muchos puntos por delante pero faltan 103 kilómetros faltan así que está interesante la cosa está interesante vamos a ver qué pasa todavía nos queda un rato largo ya llegamos a la llegada etapa número 20 ahí nos vemos y ojo también con superman ojo con superman que se puede meter al podio y bueno acá estamos otro día más estamos ya la llegada ahora sí podemos decir que llegamos a la llegada y podemos decir que acaba a ser el último ganador de montaña acá se va a definir 63 kilómetros y la locomotora todavía no logra enganchar con la cabeza de carrera estoy nervioso la verdad que estoy nervioso porque como les decía antes carapá puede ganar la montaña y superman lópez se puede meter al podio por 40 segundos así que cuidado hay que estar muy atentos pero bueno ya estamos acá y seguramente lo vamos a disfrutar miren lo que es esta locura un dato muy loco que tengo para contarles hoy el dato que les quiero dar es que en el 2008 me estaba contando recién hablando con alberto contador me dijo que en este lugar en el mismo que vamos a llegar hoy fue donde ganó él así que una locura ya tiene bastante historia ya vimos campeón alberto contador en el 2008 y hoy a quien veremos de campeón yo todavía no no me atrevo a decir que renko puede ser el campeón de la vuelta españa pero bueno todavía faltan 50 kilómetros vamos ahora sí a ver dónde nos podemos acomodar para ver el final de etapa y ver como la locomotora pelea por la montaña por dios no 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 los nervios que tengo empieza el anteúltimo puerto y richard carapaz ya está en cabeza de carrera sin mal no da mis mis cuentas tiene que sumar solamente dos puntos para que robert están arno lo pase con dos puntos creo que ya el campeón de la montaña pero estoy muy nervioso richard carapaz ganó el puerto de montaña y creo que es el campeón no estoy muy seguro sinceramente no estoy muy seguro de si es el campeón pero suma bastantes puntos así que si corona ya si llega a esta etapa creo que virtualmente ya es el campeón de la vuelta de la montaña de la vuelta españa pero todavía tengo muchos nervios porque siguen en cabeza con el monstruo no sé si van a aguantar no sé si van a aguantar dos kilómetros para coronar 20 ay como tira almeida no creo no creo que llegue el mosher y richard pero lo intentaron no me quiero desilusionar 17 segundos está difícil está difícil para ver si van a poder generar acá segundo ataque de superman no 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 saben la tensión que hay acá está en juego un podio de la vuelta españa literalmente y muchos colombianos y muchos ecuatorianos tenemos al australiano en cuanto clasificado del año 2021 campeón de la montaña campeón de la montaña richard la montaña la locomotora campeón la locomotora del carchi de la montaña y ahora está el juego por la etapa se queda un poco el monster pero creo que va a estar ahí que locura de las mejores etapas hasta ahora intentó superman intentó superman campeón de la montaña richard y el monster también que está ahí para pelear el tapón para latinoamérica estoy realmente no sé si me nota pero estoy muy nervioso para ver no no estoy muy nervioso no no estoy muy nervioso 20 segundos de la locomotora si no se puede caer dispara no está no se puede venir el jacktrick no en era que va a sendo jacktrick ¡vamos Richie! ¡vamos Richie venga! ¡vamos Richie! ¡Vamos, Miquí! ¡Vamos, Pan ¡Ahí viene la rocometana! ¡HH! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Certera! 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 ¡Vamos! Tercera. Tercera, carajo. Tercera, hacktrick. Hacktrick y a casa. Hacktrick y a casa. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Susrealista! ¡Susrealista! ¡Muy surrealista! ¡Qué locura con Renko que es el campeón! ¡No, no los creo! Monten del público que tenemos en la línea meta de Navazanada. Ahí descorchando la botella de Astoria. Tómate todo tu tiempo que te lo ha ganado. ¡Eres un especialista! ¡El aplauso de todos nosotros! ¡Richard Carapá! ¡Felicidades! ¡Tercera etapa! ¡Tercera etapa, carajo! ¡Ganadote la vuelta a Asturias! ¡Ganadote la vuelta a Navarra! ¡Eh! ¡El daño! ¡Enorme después de esta larguísima cabalgada! ¡Felicidades campeón! ¡Richard Carapá! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos